¡La comisaría fue resguardada ante el reclamo de la población! Fue necesario el apoyo de agentes de otras unidades. Los manifestantes exigieron justicia por la muerte de un hombre que, según ellos, murió dentro de la comisaría el obrero de Suyana. Fue detenido por una denuncia de violencia familiar, pero horas después fue hallado sin vida. Según la versión de la policía, César Raúl Nolemeca se habría ahorcado con una cuerda. Sin embargo, para sus familiares, el hombre de 36 años fue asesinado a golpes dentro de la comisaría. Tiene golpes atrás de la cabeza y va sucurando sangre. Yo lo que pido es justicia, como te digo, y que me den toda la información que estamos pidiendo acá de adentro. Porque mi hermano, como te digo, no se ha matado. Lo han matado. Peritos de criminalística del de PINCRI y Fiscalía iniciaron las investigaciones. También intervino Inspectoría de la Policía. Los resultados de la autopsia serán determinantes en las diligencias. Los agentes implicados rindieron su manifestación. ¡No, justicia! ¡No, justicia! ¡No, justicia! ¡No, justicia! ¡No, justicia! ¡No, justicia queremos! ¡No, justicia!